Hola, soy Jaime Bailey, buenas noches, bienvenidos al programa, es un gran honor dirigirme a ustedes en Puerto Rico. Esta noche, bueno, yo no sé si quería hacer esta entrevista, pero el dueño del canal, el señor Alarcón, el gerente, el señor Alemán, virtualmente me exigieron, vamos a hablar claro, me exigieron, me obligaron a hacer esto con estos dos muchachos, me dijeron que tienen talento, yo no sé, a mí no me consta, yo no los conozco, no tengo idea, los he googleado, no aparecen. Me dijeron, tienes que entrevistar al señor Rocky Beauchamp, al señor Danilo Daquit, ¿verdad? Al revés, yo soy Rocky Daquit y él es Danilo Daquit. Pero a mí el señor Alarcón me dijo que tú eres Danilo Daquit. No, no, yo soy Rocky Daquit y él es Danilo Daquit. ¿Y a quién le tengo que creerío? ¿A ti o el dueño del canal? Bueno, a nosotros, porque nosotros somos, yo soy Rocky Daquit y él es Danilo Daquit. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces tú? ¿Qué vendes? No, soy comediante. Ah, yo pensé que eras el productor del programa. También, pero soy comediante. Tú eres Rocky Daquit. Danilo Daquit, Rocky Daquit. ¿Y el programa es PH? No, 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 HP. HP. ¿Los HP? Sí. ¿Y ustedes querían venir acá o a ustedes los han obligado también? Bueno, nosotros te respetamos mucho y... No se nota, Danilo. No, no, yo soy Rocky. Perdón. Pero cuando nos dijeron que veníamos para acá, pues dijimos, bueno, si nos podemos cobrar en el programa de Bailey, pues ni modo. Yo sé que va a ser muy bueno para nuestras carreras porque tú eres una figura, verdad, prominente, querido en todos lados y creíamos que esto era lo mejor. Pero si tú no sabes quiénes somos nosotros. He tratado de averiguar quiénes son, pero no, 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 no tengo mucha idea. Yo les deseo suerte, ¿no? ¿Les va a ir bien? Bueno, esperemos, esperemos. ¿A qué hora van? Ahora, ahora mismo, empezando ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esas cosas mega? ¿Por qué tienen que ir ustedes a las 7 y no yo? ¿Por qué no me ponen a mí a las 7 de la noche? Rocky, esto no, esto no, esto no debió ocurrir. Estamos todos obligados. Yo no sé qué estamos haciendo aquí también. No, no.